De la suerte, ¿quién lo hace más rápido en esta ocasión? ¿A quién le toca el peso? Hola chicos, Kubik, hace un par de meses subimos el video de F2L principiantes y el día de hoy tenemos F2L intermedio, nos lo habían estado pidiendo mucho y bueno, estuve revisando algunos chicos Kubik, cómo armaban los Kubik y me di cuenta de una cosa importante a la hora de que tú estás queriendo resolver tu F2L, cuando están queriendo separar las piezas destruyen otra que ya tenían hecha, como es el caso de este, aquí tengo mi primer F2L en el video de principiantes, teníamos que separarlos antes de poderlos preparar entonces aquí lo correcto sería separarlo de esta manera, ¿por qué? porque si tú lo separas hacia abajo y giras, vas a destrozar este F2L que ya tenemos construido previamente a la hora de hacer este giro, si lo vemos de este lado, estarías quitando un F2L que ya tienes hecho tienes que ser diestro a la hora de saber qué pieza se va a ver afectada con tu movimiento en este caso, si tú levantas este lado, aquí lo estás separando perfectamente bastaría con que lo dejes fuera del rango de giro para que cuando tú recuperes tu arista de la cruz te quede bien acomodada, entonces aquí ya será cuestión de identificar qué caso tienes y será cuestión de terminarlo ese es el primer consejo segundo consejo, seguramente te ha pasado que acabas de terminar tu cruz giras tu cubo y vas a empezar a ver el F2L pero no puedes saber qué pieza vas a meter ves demasiados colores y te cuesta ubicar el primer par de F2L bueno, lo que tienes que hacer para evitar que pierdas mucho tiempo aquí es intentar buscar primero la esquina ¿por qué la esquina? porque la esquina tiene blanco el blanco se diferencia sobre los demás colores por ejemplo, aquí acabo de girar mi cubo y yo ya tengo observadas tres una, dos, tres voy a intentar decidir cuál es el primer F2L que voy a hacer este tendría que separarlo, no me conviene, vamos a hacer este tengo blanco, verde, rojo ya lo identifique, vamos a buscar la arista que está aquí verde, rojo, ambos en la parte de arriba ambos fáciles de hacer y será cuestión de utilizar el algoritmo que aprendiste en el video anterior si no lo has aprendido ve primero a ese video para que esto no te cueste tanto trabajo lo cobras y ya tienes el primer par de F2L buscas el siguiente tenemos aquí uno busqué mi esquina aquí está el blanco y aquí está el otro aprovecho este caso para enseñar el primero de los casos de F2L que vas a aprender en este video en este video vas a aprender tres casos que están establecidos ya es decir, cada vez que tú veas esto tienes que tener este algoritmo para que ya nada más lo que te tardes en hacerlo de este caso tenemos dos posibles variantes una en la que tienes el blanco de frente a ti y las piezas juntas del lado izquierdo y este es el otro caso en el que tienes el blanco de frente a ti y tienes las dos piezas del lado derecho es el mismo algoritmo, la única diferencia es que uno lo va a hacer con la mano derecha y el otro lo va a hacer con la mano izquierda ¿cómo se hace esto? bueno este es el caso en el que tienes tu arista bien acomodada y la esquina está arriba en este caso no es necesario que lo separes porque es un caso específico de F2L ¿cómo lo vas a hacer? bueno con la mano izquierda sería lanzarlo hacia atrás lo guardas, aquí abajo no le pasa nada pones la arista justo encima donde va a regresar la otra y tienes tu F2L acomodado basta con que lo busques en el lugar en el que va y lo conectes de este modo tienes ya el F2L por así decirlo estás separando y cobrando al mismo tiempo en la mano derecha quedaría exactamente lo mismo pero con la otra mano blanco de frente a ti, las dos que tienes que quieres acomodar del lado derecho y lo haces con la mano derecha fácil, si ves las dos acomodadas en el lado derecho, mano derecha si no ves del lado izquierdo con la mano izquierda blanco de frente a ti, lo pasas para atrás subes, escondes a la vez, lo pones cerca donde va a regresar el otro lo regresas, tienes tu F2L acomodado y basta con que lo cobres bien, supongamos que te lo encuentras así en tu sol no tienes que pensar más, más que cobrarlo es un caso muy rápido y que siempre que lo veas ahí vas a suspirar de alivio porque es un caso bastante rápido de ejecutar chicos Cubi, recuerden una cosa bastante importante el tiempo que tardas en F2L es la mitad del tiempo que va a hacer tu cubo digamos que en estas dos capas tardas la mitad del cubo y en la otra parte la dedicas a hacer la capa de arriba lo que significa que tu F2L tiene que ser lo más rápido posible ahora, tu pregunta es ¿cómo tengo que practicar F2L? este es un consejo muy útil cuando practiques F2L intenta cobrar las piezas no desde adelante ya ya eres suficientemente experimentado para evitar cobrarlas siempre aquí o aquí, de este lado, intenta por ejemplo, si tu tienes el F2L que quieres cobrar intenta hacerlo atrás, ¿cómo es atrás? estas partes las tienes ocupadas, esta pieza irá aquí atrás no gires el cubo, evita en medida de lo posible las rotaciones del cubo si tu lo tienes aquí atrás, puedes cobrarlo fácilmente de este modo ¿cómo se hizo esto? si lo vieras desde el lado, te quedaría así conectas atrás y guardas es prácticamente lo mismo que harías adelante aquí pero desde la parte de atrás ¿de qué te ayuda esto? bueno, si tu terminas tu algoritmo aquí vas a perder menos tiempo haciéndolo vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo tienes que practicar de aquí en adelante esto tienes que utilizarlo siempre que no estés compitiendo ¿por qué? porque te va a servir más de estudio que para bajar tus tiempos pero cuando estés practicando o compitiendo con algún amigo lo vas a recordar y lo que hayas practicado previamente te va a servir por ejemplo, aquí tenemos estos F2L lo cobro aquí supongamos que tienes este caso aquí este tú ya lo sabes cobrar aquí tienes el F2L hecho pero en vez de girar el cubo vas a intentar meterlo aquí esa es una forma que me enseñó mi amigo Víctor Ortiz de cobrar los F2L cuando tienes de este lado que la verdad es muy útil ¿cómo funciona? cuando tienes tu F2L aquí que quieres cobrar de este lado bajas la segunda capa la conectas y lo guardas tienes tu F2L aquí que quieres cobrar de este lado bajas la segunda capa la conectas y lo guardas recuerda practica siempre cobrarlos desde lados diferentes para que vayas haciéndote más diestro a la hora de cobrar esos F2L bueno tenemos otro caso que no puedes dejar pasar que es este recuerdas que te acabo de enseñar este algoritmo el algoritmo de este caso que tienes el F2L del lado derecho bueno te vas a encontrar también este tu arisa está bien acomodada pero tu blanco está arriba en este caso no puede ser más fácil que hacer tres sexy moves si ya conoces el sexy move no te va a costar nada lo haces tres veces en caso de que no lo vas a practicar aquí seguramente este algoritmo ya lo conoces subes pateas bajas regresas eso lo vas a hacer tres veces subes pateas bajas regresas subes pateas bajas regresar está de más porque tu F2L ya está acomodado como funcionaría bueno vamos otra vez lo tienes aquí lo identificas con este caso blanco arriba y basta con que hagas tus tres sexy moves listo vas a armar tu F2L pero con una condición la única condición es que no vas a girar nada tu cubo ni una sola vez como vas a hacer esto por ejemplo yo veo aquí este F2L lo voy a hacer no voy a girar mi cubo para nada lo tengo que cobrar tengo que buscar una manera de cobrar ese F2L sin girar nada mi cubo como voy a hacer esto bueno lo que se me acabo de correr es cobrarlo así ya tengo uno voy a buscar el siguiente tengo aquí uno y el otro está aquí tengo aquí uno y aquí está el otro este F2L va aquí no tengo que girar mi cubo entonces lo voy a cobrar de alguna manera para que se vaya listo aquí me acabo de meter en un problema enorme porque acabo de utilizar mis dos espacios del frente eso significa que meter estos de atrás me va a resultar demasiado complicado otro consejo es tus espacios de frente son tus amigos porque aquí es donde puedes cobrar más fácil estos F2L intenta dejarlos siempre libres es decir empieza con los de atrás si es posible si no puedes está bien porque vas a tener que girar el cubo pero en este ejercicio te recomiendo que empieces primero con los de atrás o que no giras el cubo y hagas este tipo de rotación en la que se gira el cubo pero de una manera en la que no estás rotando si solamente estás utilizando finger tricks aquí hace el otro y en mi último caso aquí está practica así al principio te va a costar un montón de trabajo cobrarlos de esta manera pero vas a ver que vas a bajar demasiado de tus tiempos bueno el último caso que vas a aprender el día de hoy es este caso establecido de F2L seguramente lo has visto en este caso lo vas a separar y cobrar al mismo tiempo ¿cómo es este caso? bueno la arisa está bien acomodada la esquina está con el blanco hacia arriba y están juntas este algoritmo perdón este F2L va aquí ¿cómo lo vas a solucionar? sencillo subes lo separas a la hora de que tú regresas te queda acomodado con el caso más fácil acomodas y cobras este es un caso muy simple de F2L que nada más tienes que mover tus manos lo más rápido que puedas porque ya no necesitas pensarlo ya nada más ya te lo sabes solamente tienes que ejecutarlo no es complicado y te va a hacer bajar tus tiempos chicos Cubic el último consejo que te doy es que cuando tú armes F2L intenta reducir y crear tu propio algoritmo ¿cómo es esto? bueno vamos a hacer la cruz aquí está busca el algoritmo que más se acomode para que tú puedas generar tu F2L y lo hagas lo más rápido que puedas utiliza todo lo que acabas de aprender aquí aquí observa mi primer par de F2L está junto y está en una posición muy incómoda lo separas y lo cobras aquí tengo otro utilizo este espacio vacío que tengo lo cobro y no lo voy a cobrar no voy a girar mi cubo para cobrarlo no lo paso atrás cobro además de que se cobro mi F2L en la parte de atrás se me juntó este y dejé libres mis dos espacios del frente que dijimos que eran nuestros mejores amigos en este caso aquí tenemos el otro caso y bueno vamos a cobrarlo queda listo chicos Cubic practiquen mucho su F2L y practica mucho estos tres casos específicos de F2L si tienes dudas regresa al video o escríbenos en los comentarios que te hace falta aprender para poderte ayudar chicos Cubic en este video ya has aprendido muchas cosas pero me voy a atrever a darte un último consejo como lo mencioné en el primer video en el que explicamos cinco consejos básicos para que fueras un buen Speedcuber tienes que medir tu tiempo pero ahora vamos a reducirlo un poco vas a medir únicamente tu F2L ¿cómo es esto? vas a armar tu cubo y lo vas a dejar nada más en F2L la capa de arriba te vas a olvidar de ella de esta manera vas a saber cuánto tiempo haces en F2L y vas a ver cuánto es la mitad de tu tiempo lo que yo hago normalmente son entre 12 y 14 segundos tú puedes atreverte obviamente lo que tú quieras y lo que puedas hacer pero te recomiendo que midas tu F2L vamos a hacer una pequeña muestra visualizas tu cubo inicias el timer aquí está bueno chicos Cubic déjanos en los comentarios si te sirvió este video qué más te hace falta aprender de F2L si ya dominaste este video escríbelos aquí en los comentarios ya lo dominé ahora quiero el F2L avanzado chicos Cubic practiquen mucho bajen su tiempo recuerden F2L es la mitad de tu cubo es en lo que tienes que poner más atención y si eres principiante brinca F2L inmediatamente antes de OLL y PLL chicos Cubic no hay nada más que decir por favor ayúdenos a seguir creando cultura ruby como siempre lo han hecho y nos vemos en el futuro chicos bye que voy a hacer lucharón porque como eran se dejaron me he terminado en mes Steven que me he terminado no tengo en mese ahora ¡Ah!